¡Gracias! Ahora los voy a dejar con Cazuela y dale la bienvenida también a mi compadre que hizo todas las gestiones para poder estar acá presente en Viña, Cazuelita Así es, bueno primero que nada, buenas noches para todos, hace harto tiempo que no tiramos un programa El último fue muy largo El último fue demasiado largo, así que ahora estamos desde la costa, bueno salimos de Santiago, veraniegos totalmente acá Después viene la piscina Sí, después viene la piscina ¿Qué traje baño? No, tú te vayas a meter A las 4 de la mañana yo creo que igual te vayas a meter ¿Pero usted que baño? Dijo, promesa de maquina Ya, ahí está, anotó Dicen que trajo bikini, trajo bikini Trajo bikini, trajo su hilo dental Dos piesini, dos pies Claro, el unikini, cero kini, cero kini Así que bueno Cántanos Cazuela a quienes están hoy día acompañándonos en el programa Aquí en este momento, aquí al lado de nosotros tenemos a nuestro compadre Cuglechuga Un aplauso para él y a nuestro compadre Wolf también que está ahí, no sé si se alcanza a ver la... Saluden, saluden a la cámara por favor Gracias a ellos y que estamos en este lugar de esta casa Ah, estamos perfectos Así que bueno, queremos primero conocer Ya que estamos aquí disfrutando un poco de lo que es el espacio ¿Qué es Pafu Pafu? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora? Así que bueno, primero que nada creo que la primera pregunta es ¿Qué significa? ¿Por qué Pafu Pafu? Pero Cazú, 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 pero antes de eso ¿Antes de qué? Sí, un poco comentarle lo que se viene hoy en el programa Vamos a partir con noticias Sí, ya, partemos con noticias Vamos a partir con la noticia de todo lo que se viene en la escena fighting Que cada vez crece mucho más acá en Chile La gran mayoría de los jugadores acá juegan juegos de pelea Así que vamos a partir con las noticias, tanto nacionales como internacionales Así que atentos a todo lo que tengamos que contar Tanto de lo que hacemos como desde Chile Lo que tienen los muchachos de Pafu Pafu Lo que tiene F2G Y lo que tienen las demás organizaciones Así que esa es la primera pregunta Sí, aquí en la quinta región también ha crecido mucho la escena Claro, también Después en el segundo bloque va a ser entrevista Va a ser entrevista al Pafu, claro Vamos a estar entrevistando a los muchachos Para que la gente de la escena nacional De la gente especialmente de Santiago Conozca a los muchachos, lo que ellos han hecho Claro, si tienen una pregunta también Pueden mandarla también, pueden tirarla por el chat Que el Rodrigo, está Rodrigo de Tesechila ahí en el chat Quizás te la puede tirar en el WhatsApp Sí, perfecto Que esté atento y la podamos responder Dale, Rorro Y la tercera parte y final del programa Van a hacer algunos matchs de Mortal Kombat Acá con los muchachos, entre Cazuela, yo y los muchachos De la team Pafu Pafu Y también va a estar F2G Maxine ahí jugando a Street Fighter 4 También con algunos de acá de los muchachos Y además tenemos a Santiago Quinoca Tenemos a un invitado, Santiago Quinoa Llegó, llegó Llegó, llegó imprevisto Oye, y los que se quieran sumar de niña Porque muchos ahora en el chat Escribían, no hay ningún problema Que quizás se puedan dar una vuelta muchachos No hay problema Sí, no hay problema Así que bueno, dejamos ahí el aviso A la gente que es de niña que está ahí en el chat Que se acerque que acá estamos a una verdadera fiesta Así que bueno, comencemos con las noticias Lo más pronto, vamos a partir de lo más cercano Sería nuestros amigos de F2G Junto a Combo Breaker para el primero de marzo En Insert Coin Bar Tendrán un torneo de Killer Instinct 3 Exacto, así que para que todos los fanáticos de Killer Instinct Que conozcan algún amigo conocido Que por favor invítenlos Es el domingo primero de marzo Y ojalá que la comunidad No muy grande Participen y se la jueguen por los pocos torneos Que quizás hay presenciales Porque ojo que torneo online Ellos hacen harto en forma constante Aparte que el Insert Coin Se va a hacer en Insert Coin Va a ser un buen torneo Sí, sí, se pasa súper bien Nos trata muy bien un 7 para ellos Ya, el otro torneo que también es en Insert Coin Bar Y también gestionado por los amigos de F2G Es la segunda etapa del Champions Road 2015 Recordarle a todos que en 2014 también se hizo Pero eso no tiene nada que ver con lo que viene ahora Lo que viene ahora es una serie de torneos Que al parecer van a ser mensuales Y el primero va a ser el 22 de marzo Donde lo interesante de esto Es que para las finales de noviembre Los Champions Road Van a durar hasta noviembre Y para las finales Van a estar presente Dos peruanos Que también A la par de lo que se haga acá en Chile Van a estar haciendo también un Champions Road en Perú Donde van a hacer clasificar a dos peruanos Y los van a hacer Que vengan a competir con los chilenos Para las finales de esa serie de torneo ¿Cuál sería el premio final de eso? 400 dólares va a ser el premio Ah, perfecto Así que no es menor Todos saben de la comunidad La rencilla Buenas, malas Que hay con la cena peruana Así que se viene todo el hype Y yo creo que va a ser el momento en que lo Creo que creo que va a ser una No, va a estar buenísimo Va a estar buenísimo Porque imagínate Durante todo un año Se van a escoger 16 chilenos Que van a ser los que finalmente Van a estar en esa final Que me imagino que van a ser los mejores Junto con dos de los mejores peruanos Que van a venir a enfrentarse A toda la comunidad chilena Muy parecido con lo que pasó en BGMT Y donde los chilenos van a poder salvar el honor Y van a poder defender el título ahí en Street Fighter En Chile, claramente Y eso va a ser la final en noviembre Así que volvemos a recordar El 22 de marzo Empieza la primera fecha del Champion Robot en Insert Coin ¿Qué más? Tenemos muchas noticias Tenemos muchas noticias Ya Se viene también Que no es menor El Last Chance The Last Chance Así Que viene siendo organizado por Painkiller Painkiller es uno de los gran Recursores de este torneo Tanto como el año pasado Que también lo participó De su bolsillo al parecer pone un gran porcentaje Y el otro porcentaje la comunidad De hecho la inscripción vale 10 mil pesos También va a ser en Dreammatch Esta vez va a ser en Dreammatch Y también nuestros amigos de F2G Son los que están encargados del stream De la transmisión Pero ojo con eso Que también creo que hay Avisarles a los chiquillos también Que va a haber un mínimo de participantes Tienen que haber creo que 60 60, claro 60 el mínimo Muchos han reclamado por el precio Que está a 10 mil pesos y todo Pero chicos hay que ser muy Consecuente con este tema De la escena Y 10 mil pesos está muy bien Para el premio que se está entregando Porque recordarles que el premio Es para Evo Un pasaje a Evo Y está diseñado Específicamente para que El jugador que lo gane Viva la experiencia Evo Porque Hay ciertas normas Dentro del torneo La primera Es que ningún Ganador Anterior Que haya ido a Evo Puede participar en el torneo Por eso que se va a especificar Que el ganador Sea alguna persona Que jamás ha ido a Evo Es la esencia Solo sangre nueva La nueva generación La del recambio que viene ahora La que va a poder optar Al pasaje a Evo Por lo menos de voz Del mismo patrocinador De este evento El organizador Painkiller En esencia Lo que él quiere Es eso Que una persona viva Esa experiencia Que él también vivió Y por eso que él la quiere Transmitir a la comunidad Y eso sería Para terminar El 28 de marzo En Dreammatch Perfecto Así que no Yo creo que Hay que ir Yo creo que tienen que Animarse Ojalá que puedan Juntar las lucas Y juntar también La cantidad de participantes Para que esto resulta Claro Tienen que animarse En ese sentido Ahora vamos con los torneos De TC Bueno Nosotros continuamos Con los Drinks and Fight Tornemen series Que también lo hacemos En el Bar Insert Coin Y El primer La novena fecha En realidad Ya llevamos nueve fechas Ya estamos En la tercera ronda Volvemos a dar La vuelta completa De las rondas De los juegos Confirmamos Acá en el stream Que hay dos juegos Que están Fuera del line-up Que son COV-13 Y Injustice Ya los sacamos Del line-up Por poca asistencia Porque en general Ya no están En el line-up De Evo tampoco Y porque en general Ya tienen muy poco Movimiento Le pedimos la disculpa A toda la gente Que igual juega esos juegos Que todavía hay muchos fanáticos Pero también Por un tema logístico Un tema de prioridades Estamos dándole cabida A los juegos nuevos Y a los juegos que mueven Más gente Así que Exacto Claro Así que bueno Eso es lo que quiero comentar Ya la primera La novena fecha De los Drinks and Fight Va a ser el 4 de marzo En Insert Coin Bar Como siempre Miércoles 4 de marzo Desde las 19 horas Vamos a estar publicando Las fiches desde el lunes Y volvemos con Street Fighter 4 Ultra Street Fighter 4 Y el premio Lo entrega Enter Games Un nuevo sponsor Que tenemos Y va a ser Para el primer lugar Si claramente Va a ser El primer lugar Va a ser un FIFA 15 De Xbox One Así que atentos Con el premio Y después el 18 de marzo Va a ser Mortal Kombat 9 Y así sucesivamente La NAP Hasta Ojo Llegar al mes de abril 14 Donde se viene Mortal Kombat 10 Compadre Que también Lo vamos a incluir Claramente En el line up De los Drinks and Fight Y comentarles De que vamos Vamos a ser El nacional de Mortal Kombat 10 Tal como lo hicimos En su tiempo El nacional de Mortal Kombat 9 Así que atentos Al Facebook De TSE Chile Porque eso Lo vamos a estar comentando Muy pronto Ya tenemos El lugar Atentos Ya tenemos el lugar Un lugar muy espectacular Que los va a sorprender a todos Ya estamos preparándonos Para ese gran campeonato Y esperamos tener Una gran sorpresa También de premio No podemos comentar mucho Pero claramente Se va a venir Y lo más probable Es que va a ser Ese nacional Para el mes de mayo Aproximadamente Un mes ya del juego Para darle un poco de espacio Para que puedan practicar Y todo Claro Y puede entender De repente Obviamente van a hacer Los primeros parches También Claro Claro Así que para tener Claro Para tener el juego Más o menos listo Vamos a hacerlo en mayo Exacto Exacto Bueno también comentar De que se viene un evento Este fin de semana También Creo que En Karma ¿O no? ¿Cuándo? El 28? Ahí Coméntelo Coméntelo Al tiro Haga toda la publicidad Vamos a estar el 28 En el Karma Ahí con los chicos de Valfo Ahí Los del grupo de acá Los de Viña Los de Santiago Los de San Felipe Sí Los de Bafu Los de Club Vini Sí, los de Vini No sé que Cazuela Vaya a venir La mayoría Es de Pinsano Todos los chicos Con el Altonía Anterior Bueno La mayoría Quiere voto Perfecto ¿Cuáles son los juegos Que van a estar presentes En el torneo Por favor chicos Díganlo ahí a la gente Vuelta el 9 Marvel Ultra Sí, el Ultra Y el Cleving Lo mismo que el anterior Solamente que ahora Va a haber Una versión 2v2 De Mortal Oye Hagamos un saludo en vivo Padro Después 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 Está cabezón No Estamos Pura de vía Muchachos Aquí la gente En Viña Muy sana Eso me ha sorprendido Eso me ha sorprendido Que la gente En Viña Muy sana Con mi compadre Maxín del stream Estamos ya quejándonos Ya de ese tema En cualquier momento Vamos En cualquier Mi uno Los vemos Desaparecer Bueno La gente Que se viene Integrando al stream Les damos La gracia También a la gente Que nos está Acompañando Desde un inicio Estamos En nuestro cuarto Programa ATC Chile Games TV Desde Viña del Mar Edición veraniega Y estamos comenzando Con las noticias Que ya hemos comentado Muchos eventos Y muchos torneos Que se vienen Y Vamos a estar subiendo El programa a la web Para que ahí Se estén actualizando Y todo el tema La verdad es que Como ven Cada vez están habiendo Más eventos Fighting en Chile Y eso yo creo Que es positivo Para la comunidad Súper positivo No sé que opinan Ustedes muchachos De eso El movimiento Fighter Ahora está Muy potente En realidad La verdad Estábamos hablando De que Más gente Se está motivando A jugar Antes El tema Nerviosismo Vergüenza La gente No se motivaba A eventos Torneos Que se hacen De ahora La mayoría Uno conoce gente Son En un torneo Un padre Que yo Te decía En mi primer torneo Le fue bien Creo que salió Quinto En un torneo Mortal Y dijo Genial Va a venir más Tenía vergüenza De hecho Lo lindo Eso Cuando hay gente Que nunca ha participado En los torneos Y que viene Por primera vez Y en general Los organizadores Que ustedes también Son organizadores Les entregamos Esa experiencia Lo mejor Es cuando ese jugador Vuelve otra vez A tus torneos Y le gusta Lo que vive Y yo creo que eso Es lo que nosotros Entregamos Alegría Emoción Compañerismo Cuando dice Que le gustó El torneo Sí Sí Obvio Además El hecho Que haya más personas Que se motiven Hace que Los amigos De esa persona También se empiecen A motivar O sea Hay un nicho Ahí Claro Hay un nicho Ahí que empieza A verse interesado Que empieza A ir a torneos Por último A mirar A acompañar Al amigo Y de repente Se motiven Oye Yo también Lo puedo hacer Yo también Puedo competir Y eso también Es súper valioso Oye Noticias Mucho antes Que uno iba Siempre eran los mismos Sí Es verdad Yo como organizador Desde que ya llevamos Cuatro años Como ETC Desde los orígenes También hay muchas caras Que no he vuelto a ver Ojo con eso Así como hay muchas caras nuevas También hay muchos Que por X motivo No vuelven a aparecer Pero no importa Para eso estamos Y seguimos Y en cualquier momento Se pueden incluir Muchachos Lo que también quería informar A nivel de noticias Es que como ETC Chile Como ya lo publicamos Se nos une un nuevo sponsor Que es Enter Games Ellos están en Paseo Las Palmas Paseo Las Palmas Muchachos Local 047 Agradecer a Pablo Que es uno de los jefes de tienda Que nos hizo todo el nexo Al dueño de tienda también Por confiar con nosotros Y ellos son los que van a estar Uniéndose a nuestros proyectos Y bueno Ya pusimos toda la información Y pronto vamos a estar haciendo un clip Y algo para empezar a tirarlo En los programas Y lo importante Que ya están presentes Dentro de nuestros proyectos Así que muy agradecidos Vamos a estar tratando de aportarles También lo más que podamos Y también esperamos Toda la confianza y apoyo Por parte de ellos Para terminar La sesión de noticias Muchachos Quiero comentarles Deje lo último Y lo mejor al final Llamado Torneo NGP Internacional 2015 En la ciudad de Asunción Paraguay Compare Todo un aplauso De verdad que vamos a estar subiendo Las fotos del lugar Este es un torneo Para entregar un poco De un poco de introducción De esto Que vengo preparando Hace mucho tiempo A los chicos de Paraguay Los conocí en Argentina En un torneo de Mortal Kombat Donde con Abraham Que es uno de los organizadores Principales del evento En Paraguay Siempre me estuvo pidiendo Datos, asesoramientos De cómo empezar a armar La comunidad allá Así como ha ayudado A mucha gente de Sudamérica Desde que empezamos Como ETC Y el evento Ya lo llevamos trabajando Hace casi más de un año Y ya está formando La forma Como es de un evento Ya tiramos el trailer Que terminando ahora Lo vamos a lanzar Por pantalla Para que lo vean Y el line up Es MKX Como uno de los principales juegos El Street Fighter 4 Soul Calibur 5 No es menor Tekken Taktor M2 Killer Instinct 3 Y Smash The Wii U Son 6 juegos Y el lugar es hermoso Vamos a estar subiendo Las fotos Ya están las fotos del lugar Así que también dejamos A toda la gente Que quiera alinearse Con nosotros A acompañarnos En esa aventura No hay problema Es importante Que se comuniquen con nosotros Y vamos gestionando Esto es para el 3 y 4 de octubre En la ciudad de Asunción, Paraguay Así que Vamos a estar de a poco Entregando información De ese evento De nuestro octavo evento internacional Y para nosotros Por lo menos Primera vez que tendríamos La ida a Paraguay Ya hemos estado en Brasil Bolivia y Argentina Así que Nos alegramos De cómo vamos unificando La escena sudamericana Y claro Y eliminando las fronteras Gracias a los juegos de pelea Así que agradecidos De esa unión Y que también vamos a estar apoyando Con Hadouken Dojo Gamer Que también se une Y claramente Nuestro amigo Maxine de F2G Que también va a estar Apoyándonos ahí Con la transmisión Tan pro como lo hicimos En Bolivia Que salió excelente Así que Va un equipo bueno Va un equipo con experiencia Y allá los muchachos Lo más importante Que es el primer evento En Paraguay Fighting Digamos De esa característica Así que va a ser lindo Estar ahí En ese hito Que yo creo que Para muchos de los que vayan allá Va a ser una experiencia única Claro Y eso es lo más importante Así que bueno Los dejo No sé si hay alguna noticia más Por dar Chicos Maxine ¿Alguna noticia? Estaríamos entonces Nada que quede en el tintero Seguro Seguro Este el momento No No En el chat Algo Algo a lo mejor En el chat Chicos Ahí en el chat Algún torneo Evento Que se nos fuera Del tintero El de San Felipe Que no podemos ir Ah bueno Pero ese hoy día Sí, era hoy día Ya claro Bueno Igual saludo a San Felipe Un aplauso para San Felipe Hoy día había un torneo A lo más rúo Escuchado Sí, sí A mí me avisaron tarde A mí me avisaron tarde Me avisaron ayer A nosotros igual Ayer me avisaron A ver Revisar el chat Casualita Si hay algún Torneo Que nos falte por avisar O sea No Recordamos que son las 23 Con 23 minutos Exacto compadre Estamos en vivo Son las 7 recién Esto es para que vean Que estamos transmitiendo En vivo Día jueves 23 No hay más novedades Ah ya Entonces bueno Con eso estamos cerrando La sección de noticias Desde Chile Game TV Así que un aplauso Muchachos Espero se hayan informado Y ahora vamos a cortar Un poco la transmisión Y atentos que volviendo Vamos a tirar el tagler Que comentamos de Paraguay Y seguimos con la entrevista Al doyo pafu pafu Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!